Estos apartamentos se encuentran en la ciudad de Miami, Florida, y cuentan con una piscina y bañera de hidromasaje. Todos los apartamentos incluyen cocina totalmente equipada. Los apartamentos de The Club At Brickelway Grand de Aini Toach disponen de televisión portable y zona de cocina con horno, fogones y zona de comedor. The Club At Brickelway Grand de Aini Toach alberga un gimnasio y proporciona conexión wifi gratuita en todas las zonas. El aeropuerto internacional de Miami está a solo 14 minutos en coche de este apartamento. La ciudad de Miami Beach se encuentra a unos 11 kilómetros del establecimiento y el puerto de Dante de Grande Facel de Miami va a unos 4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.